Bien, muy buenos días chiquillos. Espero hayan tenido muy buen fin de semana. Usted y su familia estén muy bien. Comenzamos una nueva semana. Hoy tenemos la clase de matemática que nos acompaña Mr. Fernández, que es el mentor de esta clase. Esta semana es una semana muy importante, tanto personal como profesionalmente. Si bien estábamos acostumbrados al equipo de Programa Integración Escolar, el PIE, a celebrar esta semana de forma presencial distinta, este año lamentablemente no podemos, pero no vamos a dejar o vamos a quedarnos ausentes de esta celebración. Así que todos los días vamos a tener algo bonito que presentarles a cada uno de nuestros cursos. Como vemos hoy, tenemos aquí un lindo logo, que es la semana de la inclusión en tiempo de pandemia. Las diferencias nos enriquecen, más el respeto nos une. Ese es nuestro logo para toda la semana, pero vamos a tener frases bonitas también toda la semana. ¿Míster, si puede avanzar? Bien. Entonces, para hoy día, para comenzar este inicio de la semana de la inclusión, para reflexionar, para que ustedes a veces compartan con su familia, o en este momentito así entre ustedes puedan reflexionar lo siguiente. Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas. Es natural ser diferente. Esta diferencia nos hace único ante los demás. Entonces, ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo? ¿Por qué miramos diferente a alguien con exclusión? Si en esencia somos lo mismo, cuerpo, alma y corazón. Ahí creo que es importante, ¿cierto? Aquí lo que señala esta pregunta, que de repente somos excluyentes con nuestro compañero, con una persona tal vez adulta, y no nos damos cuenta que somos iguales. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo, un alma y un corazón. Si bien algunos tenemos habilidades, por ejemplo, en el caso del míster, ¿cierto? Que él es la máquina, ¿cierto? De las matemáticas. A lo mejor, por ejemplo, a mí en mi caso, como educadora, me cuestan las matemáticas, pero no por eso voy a ser distinta al míster. Al contrario, somos iguales, ¿por qué? Porque tenemos un cuerpo, un alma y un corazón. ¿Qué quiere decir esto? Sentimos, queremos, ¿cierto? Sufrimos también. Tenemos, ¿cierto? De repente también nos cansamos. A lo mismo que pasa con ustedes. Aquí en el curso hay excelentes habilidades para el deporte, para la música, para el arte, para pintar, porque tenemos excelentes aquí creadores que pintan, que cantan, que bailan, que son excelentes también para las asignaturas. Pero eso no nos hace que seamos distintos, por el contrario. Somos iguales, como vuelvo a repetir, tenemos un corazón y un alma y un cuerpo que nos hace iguales. ¿Con habilidades distintas? Por supuesto que sí. Pero no debemos ser excluyentes, al contrario. Aprendamos a ser empáticos con el otro, que a lo mejor no siempre vamos a aprender de la distinta forma o al tiro. A mí en lo personal, yo a mi encuesta tengo que leer constantemente, porque sobre todo algunas asignaturas que me cuestan, igual que ustedes, entonces tengo que volver a hacerlo. Algunos otros tal vez lo hacen en un dos por tres y eso está bien, no está mal, por el contrario. No es porque un compañero o mi compañera, mucha no entendió y está preguntando otra vez, al contrario. A nosotros eso nos enriquece, sobre todo en lo personal. Como dice también nuestro logo, las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Es muy importante también respetarnos nuestras opiniones, porque tampoco vamos a pensar todos iguales. Todos tenemos pensamientos, muy distintos y no por eso yo voy a respetar o no voy a respetar a mi compañero. Por ejemplo, el míster tal vez dice, hoy el día que está fome, hace mucho calor. Y yo digo, pero ¿por qué míster si el día está bonito? Pero no por eso yo al míster lo voy a pasar a llevar o no lo voy a estimar como estimo al profesor, por el contrario. Él va a tener su forma de pensar, yo también, y eso nos hace compañeros de trabajo que podamos conversar y nos respetamos, porque la empatía y el respeto es muy importante. Yo debo respetar la opinión, la persona, como es mi compañero, y eso es muy importante. Que no nos olvidemos y que esta es una semana bonita y que hay que disfrutarla, y no olvidarnos que somos iguales, que tenemos un corazón, un alma y un cuerpo, que nos hace ser iguales ante los ojos de Dios, la vida, el universo y todo lo que conlleva eso. Listo, avancemos. Bien, entonces nuestro encuentro virtual para el día de hoy, porque ya no vamos a leer las reglas, ¿cierto? Como estamos virtuales, esta semana va a ser distinta, pero ¿qué es lo que vamos a trabajar en el día de hoy? Vamos a conocer las razones trigonométricas y aplicarlas para determinar medidas en triángulos y rectángulos. Así que es muy importante que mantengan todos sus sentidos muy abiertos con su lápiz y cuaderno y tomen apuntes. Si tienen dudas, las consulten, porque va a ser muy importante, ¿cierto? Que estén bien despiertos para esta clase. Bien, muchas gracias, ¿cierto? Tanto por la reflexión, ¿cierto? Y la introducción a la clase. Estas, si se dan cuenta, pasamos a otra unidad, ¿cierto? Esto es geometría. Y vamos a trabajar con razones trigonométricas. Seguramente no han escuchado de qué se trata esto, pero sí creo que han escuchado lo que son los triángulos rectángulos, ¿ya? Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Intentando primero recordar algunos conceptos que sí conocen, yo creo, ¿ya? El objetivo final, ¿ya? De esta unidad es este, ¿sí? Mostrar que comprenden las razones trigonométricas. Hoy día solo las vamos a conocer. Que son seno, coseno y tangente. Esas son las tres razones que vamos a trabajar. Hay tres más, ¿ya? Pero vamos a trabajar con estas tres. Y en triángulos rectángulos, ¿ya? Entonces, el objetivo de hoy lo dejé ahí arriba para que no nos olvidemos, ¿sí? Y lo primero que me gustaría preguntar es si alguien se acuerda qué cosa es un triángulo rectángulo. O qué cosa es un triángulo. ¿Qué cosa es un triángulo? ¿Qué cosa es un triángulo? ¿Qué cosa es un triángulo? ¿No se te leen para responder? ¿Qué es un triángulo para empezar? A ver, ¿qué cosa será un triángulo? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo le dirían a alguien que no está viendo un triángulo? ¿Qué cosa es? Aquí tenemos una respuesta, Mister. Dice, primero, un polígono de tres caras. Después dice, la Romina tiene tres lados. Ahí la Agustín igual respondió y Romina. Hola, Agustín. Después de tanto tiempo no me he dado cuenta que estabas en clase. Qué bueno tenerte ahí de vuelta. Ya, a ver. Tiene tres lados, justamente. Por ejemplo, algo como esto. ¿Cierto? Sería un triángulo. ¿Ya? Que tiene tres lados. ¿Sí? Que están unidos entre sí. Por lo que se llaman vértices. ¿Ok? Nosotros, como les digo ahí. No vamos a trabajar con cualquier triángulo. Vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Entonces, aparte de tener las características que acabamos de decir. Hay algo más que tiene. ¿Sí? Mister, aquí en el chat. Hay harto. Dice, Eric dice, una figura de tres lados simétrica. Hace una pregunta. Luego, Camila dice, tiene un ángulo de 90 grados. Como pregunta, Esteban. Dice, un triángulo rectángulo. Es el que tiene un ángulo de 90 grados. En su interior. Formado por dos lados. Clemente dice, tiene tres ángulos. Y aquí me están hablando por interno, ¿cierto? Tiene que ser recto. Están preguntando igual, Mister. Sí, ahí aparecieron varios conceptos interesantes. Esto, como dicen ustedes. El ángulo de 90 es clave. ¿Sí? Si no tiene el ángulo de 90. No es un triángulo rectángulo. ¿Ya? O ángulo recto también se llama. Como dicen ustedes. ¿Ya? Bueno, el triángulo, cierto, tiene tres lados. Y por lo tanto, sí. Va a tener tres ángulos. Y conocemos entonces la medida de uno. ¿Ya? Entonces, normalmente, cierto, no les va a salir el numerito. ¿Ya? Lo que les va a salir, seguramente, por ejemplo, aquí. Algo como eso. ¿Sí? Eso les indica que este ángulo mide 90 grados. ¿Ya? Con esos triángulos vamos a trabajar. Otra pregunta. A ver si se acuerdan. ¿Qué teorema conocen sobre triángulos rectángulos? ¿Habrá algún teorema que habrán escuchado por ahí? Uno bien famoso. Aquí lo dijeron, mister. Que Esteban Valenzuela dice Pitágoras y Esteban Escobar también. Excelente, chiquillos. El Eric también. Exacto. El teorema de Pitágoras. ¿Alguien se acuerda qué cosa es eso? ¿Para qué lo podía usar? Por ejemplo, en un triángulo rectángulo, ¿sí? Como el que está acá arriba. Nosotros le ponemos, hay ciertos no, eso mismo que puso Esteban. En este triángulo hay dos lados a los que se le llama catetos y un lado al que se le llama hipotenusa. La hipotenusa es fácil de reconocer porque siempre está frente al ángulo recto. ¿Sí? ¿Ya? Y es, obviamente, el lado que mide más. ¿Ya? Entonces, esta sería la hipotenusa. ¿Sí? Y tenemos dos catetos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, como menciona ahí, ¿cierto, Esteban? Existe el teorema de Pitágoras que me relaciona, ¿cierto? La medida de estos lados. ¿Ya? Entonces, bueno, para recordarlo un poquito, ¿cierto? Se supone que tengo un cateto al cuadrado, ¿sí? Más otro cateto al cuadrado. Es igual, ¿cierto? A la hipotenusa al cuadrado. Esa es la idea. Entonces, yo conociendo la medida de dos lados, cualquiera, reemplazo acá y puedo saber la medida del lado que no conozco. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? O sea, estos catetos no necesariamente van a medir lo mismo. Pueden medir diferente, ¿sí? Esto solo es aplicable, ¿cierto? Si yo sé que el triángulo es rectángulo. O sea, que tiene un ángulo de 90. Bien. Y a ver si se acuerdan de qué propiedad conoce sobre la medida de los ángulos interiores de un triángulo. O sea, sobre las medidas de los ángulos que están acá adentro. Hay algo que siempre se cumple con respecto a esos tres ángulos. Aquí escriben, míster, dice A por B por C. No, no va por ahí. Ya, ahí me llegó uno en privado. ¿Sí? Tiene que ver cuántos suman estos ángulos. Siempre suman lo mismo, ¿ya? Aunque ellos midan diferente, al sumarlos, el resultado que me da siempre es el mismo. Bueno, ¿alguien más se acuerda cuántos que suman los ángulos interiores? Ahí hay otra persona más. 180, dice aquí Maite Gallardo, míster. Bien. Quería recordar un poquito esto. ¿Ya? Porque, si se fijan, el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Nos permite conocer la medida de lados que yo no conozca, ¿sí? Y esta otra propiedad nos permite conocer medidas de ángulos que yo no conozco. Si yo tengo dos ángulos, puedo saber cuánto mide el tercero. Porque como tienen que sumar 180, entonces veo cuánto falta para llegar a esa suma. ¿Sí? Y algo similar, ¿cierto? Con Pitágoras. Si conozco dos lados, ¿cierto? Como se tiene que cumplir esta relación, al reemplazar, ¿cierto? Hay un valor que yo puedo calcular. Usando ecuaciones voy despejando. ¿Ya? La trigonometría, ¿sí? Las razones trigonométricas lo que van a hacer es ayudarnos a... De hecho, vamos a relacionar, ¿cierto? Medidas de lados con medidas de ángulo. O sea, yo puedo conocer la medida de un ángulo, la medida de un lado, del triángulo rectángulo, y podría determinar todas las otras medidas que me faltan. ¿Ya? Entonces, con menos datos, ¿cierto? Puedo conseguir esas medidas. Eso es lo que nos va a ayudar las razones trigonométricas. Ya vamos a ver cuáles son. Pero la idea es esa. Relaciono ángulos, ¿sí? Un ángulo y la medida de dos lados. ¿Ya? Entonces, conociendo dos de esos, puedo determinar el que me falta. Ahí vamos a ir ensayando hoy día, ¿cierto? Cambiando cuál es el que falta, cuál es la razón que voy a usar. ¿Ya? Bien. Entonces, acá, ¿cierto? Ya vamos a borrar el triángulo de acá, porque tenemos uno acá, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, les presento, ¿cierto? Nuestro triángulo rectángulo. Y ahora, fíjense que he agregado un apellido, por decirlo así, a los catetos, ¿sí? Tenemos un cateto que se llama adyacente y uno que se llama apuesto. Referente a quién? Al ángulo que yo tenga, ¿sí? Si yo tengo este ángulo, ¿sí? Que puede tener cualquier nombre o cualquier valor, ¿cierto? Bueno, cualquier valor, ¿cierto? Tal que entre los tres sumen 180. El lado, ¿cierto? Que está pegado al ángulo es el que se llama adyacente, mientras el que está al frente es el que se llama apuesto, ¿sí? Esto es importante porque si yo tuviera el ángulo de acá, ¿sí? Supónganse que yo a este le llamo beta. Para beta, este sería su cateto adyacente, porque él es el que está pegado, ¿cierto? Al ángulo. Y para beta, este sería su cateto apuesto, ¿ya? Entonces, estos nombres, no los confundan, son referentes al ángulo con el que estoy trabajando, ¿ya? Dependiendo del ángulo con el que trabaje, entonces voy a tener un cateto opuesto y un cateto adyacente. Y si trabajo con otro ángulo, voy a tener un cateto adyacente o un cateto opuesto, pero que en la figura, ¿cierto? Van a ser líneas diferentes. A eso me refiero. Entonces, acá abajo, ¿cierto? Les presento las tres razones trigonométricas con las que vamos a trabajar. Seno, coseno y tangente, ¿ya? Entonces, aquí es donde yo les decía que se arman relaciones entre un ángulo, ¿se fijan? Aquí tengo el ángulo, y dos lados, ¿ya? Dependiendo de los lados que yo tome, ¿cierto? Es que va cambiando el nombre de la razón trigonométrica. Si yo tomo el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Estamos hablando del seno del ángulo. ¿Ok? Eso es lo que varía con respecto a cada razón trigonométrica. Entonces, cuando yo quiero usar esto, lo que me tengo que fijar es cuáles datos tengo, ¿cierto? ¿Y cuál me falta? ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera acá arriba, ¿cierto? Si conozco alfa, sé cuál es su medida. Y conozco el cateto opuesto de ese ángulo. O sea, tengo ese ángulo y este valor. Son números, ¿sí? Entonces, entonces yo puedo revisar acá, ¿cierto? Cateto opuesto. Podría usar esta, por ejemplo. Este lo voy a tener, es un valor y ese ángulo también lo voy a tener. ¿Y qué podría calcular aquí? ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Se fijan? Entonces, si quisiera saber la hipotenusa, teniendo el ángulo y el cateto opuesto, lo puedo hacer. ¿Ya? Aquí todavía no estoy entrando en la parte de cálculos. Quiero que entiendan la relación, ¿sí? O sea, ¿cuál puedo usar dependiendo de qué cosa tengo? Es lo que me interesa en esta parte. Después vamos a ver cómo se calcula y vamos a ver cómo se usa la calculadora también. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan? ¿Qué pasa si conozco el ángulo y el cateto opuesto? ¿Sí? Pero yo no quiero saber el valor del hipotenusa, sino que quiero saber el valor del cateto adyacente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica usaría de las tres? Según ustedes. Tengo alfa, tengo el valor del cateto opuesto, ¿sí? Y quiero saber el valor del cateto adyacente. Entonces, ¿cuál de las tres usaría? Aquí dicen, Tg, dicen, mister. Exacto. Tangente. ¿Sí? Muy bien. Tangente. Sí. Casi. Entonces, así es cómo funciona esto. ¿Ok? Ahí vamos a ver también, puede darse el caso que a lo mejor yo conozca los valores de los lados y quiero saber el valor del ángulo. También lo vamos a poder sacar. ¿Sí? Esa es la gracia de esto. Teniendo medidas de los lados, yo incluso puedo conocer la medida de los ángulos que están acá adentro. ¿Ya? Con lo que conocíamos antes no podíamos hacer eso. Teoría de mi pitagora solo trabajaba con los lados, ¿se fijan? Entonces, teniendo las medidas de los lados, solo podía conocer la medida de los otros lados que me faltaban. En cambio, ahora ya puedo entrar a conocer los ángulos incluso. ¿Ya? Esto, entonces, es algo que van a tener que aprender usted. ¿Cierto? Función, esa razón trigonométrica que es el seno de alfas, ¿qué lados me relaciona del triángulo rectángulo? No se olviden que siempre hay un triángulo rectángulo. ¿Sí? Esto lo van a tener que aprender usted. ¿Ok? Vamos ahora a cómo uso esto en la calculadora. ¿Sí? Entonces, Ahí, ¿cierto? Tengo la imagen de una calculadora y normalmente salen escritos de esta forma. ¿Sí? Sin costan. ¿Sí? De inglés. Entonces, los que tengan calculadora científica entonces empiezan a identificar dónde están esas teclas. ¿Sí? Arriba en amarillo ¿Sí? Aparece, ¿cierto? Seno a la menos una, coseno a la menos una, tangente a la menos una. ¿Ya? Cuando aparece en amarillo es porque yo primero aprieto ese botón, ¿cierto? Shift debería ser en todas las calculadoras y después este botón y estaría trabajando con esto y no con eso. ¿Sí? Eso vamos a ver cuando se ocupa. En realidad se va a ocupar cuando yo lo que quiera es conocer el valor del ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a practicar un poquito aquí. ¿Cierto? Ustedes usando la calculadora ¿Qué valores le da? ¿Ya? Supongamos entonces dice acá ¿Cierto? Que tengo el ángulo ¿Sí? Este es 65 me dice. ¿Ok? Tengo que calcular el cateto opuesto. El cateto opuesto de este ángulo ¿Cierto? Bueno, esta es la hipotenusa ¿Cierto? La hipotenusa siempre está al frente del ángulo recto y estos son los catetos entonces el cateto opuesto de este ángulo el que yo quiero conocer es el que está a la derecha o el que está a la izquierda Derecha Derecha dice el mister por interno derecha derecha Este es el cateto opuesto ¿Cierto? Del ángulo alfa ¿Sí? Si usted viera trabajando con este ángulo este sería su cateto adyacente ¿Cierto? Y cateto adyacente Ok La función seno ¿Cierto? Si recordamos ¿Con qué lados trabajaba? Trabajaba con el cateto opuesto y trabajaba con la hipotenusa ¿Sí? Por acá lo voy a dejar escrito por si es ¿Sí? El seno del ángulo ¿Cierto? Trabajaba con el cateto opuesto y con la hipotenusa O sea que no están dando cuánto mide la hipotenusa este también este vale quince ¿Sí? ¿Sí? Ya Entonces quisiera saber las medidas de ese ángulo de ese lado y de ese lado ¿Ya? Eso es lo que vamos a intentar hacer con solamente teniendo estos datos de acá ¿Ok? Ya vamos a ir por partes vamos primero olvídense del dos y el tres vamos a trabajar con el uno primero ya por ejemplo si yo tuviera este dibujo ¿Sí? Podría ocupar la función seno ¿Cierto? Porque conozco el ángulo sería sesenta y cinco conozco la hipotenusa ¿Cierto? Y este no lo conozco y podría entonces saber la medida de este lado de acá y eso es lo que estamos haciendo aquí en esta parte ¿Sí? Ya hagámoslo entonces Hago los reemplazos ¿Cierto? Y me queda esto que está aquí Entonces como ese sería como el paso al que llegaríamos nosotros tendríamos la figura ¿Cierto? Buscamos ¿Cierto? De acuerdo a la diapositiva anterior ¿Cuál función? ¿Cuál razón nos sirve? Podría ocupar la función seno la razón seno ¿Sí? Hago los reemplazos y entonces podrías calcular ese lado ¿Se fijan? Lo vamos a hacer ahora Entonces esto es una ecuación La pregunta es ¿Cómo calculo eso entonces? Bueno Si se acuerdan de ecuaciones ¿Cierto? Para pasar algo de un lado hacia otro Por ejemplo esto está dividiendo Entonces al otro lado va a quedar multiplicando ¿Sí? Entonces lo que yo voy a tener que calcular es quince ¿Sí? Va a pasar multiplicando por seno de sesenta y cinco Y al lado de acá ¿Cierto? Como el quince ya pasó hacia el otro lado solo me va a quedar la medida del cateto opuesto y la puedo calcular Y esto es lo que voy a trabajar en la calculadora Entonces ¿Qué tendría que hacer? Quince Tal como está ahí Quince ¿Cierto? Multiplicado Después aprieto este botón sin y sesenta y cinco y me va a dar el resultado de todo lo que está acá ¿Cuánto les da a ustedes? Trece coma cinco Trece coma cincuenta y nueve Ya ¿Alguien que le dé un valor diferente? Me lo dice ¿Por qué? Puede que su calculadora esté configurada de forma diferente entonces hay que arreglarla para usar esto Por eso me interesa si alguien no llega al valor por eso vamos comprobando Lo que pasa es que las calculadoras estas traen funciones acá arriba ¿Cierto? Donde uno va modificando Entonces tiene que trabajar o en otras palabras tiene que aparecer la letra D en pequeñito en alguna parte de acá ¿Sí? Algunas veces les va a aparecer la letra R y eso quiere decir que tenemos que configurarla diferente porque ahí les va a dar otros valores Entonces tienen que revisar ¿Cierto? Que en su pantalla acá arriba aparezca la letra D en alguna parte muy chiquitito Para los que usan calculadora ¿Cierto? Y no el celular El celular seguramente trabaja de esa forma Si llegan al mismo valor quiere decir que estamos bien ¿Ya? Ya entonces tengo la medida del cateto opuesto ¿Cierto? Ustedes me dijeron que era ¿Cuánto? Ya me olvidé trece y algo 13,59 Si yo quisiera saber todo el resto de medidas también lo podría saber ¿Sí? Porque por ejemplo teniendo esa medida teniendo esa medida ¿Cierto? También existe una razón que me permite sacar el cateto adyacente ¿Se acuerdan cuál es? Por favor olvidémonos de eso Estamos trabajando solamente con el 1 con estos datos No voy a hacer el cálculo pero voy a saber si identifican más o menos qué otra función o qué otra razón podría usar en realidad ¿Ya? Si es que en vez del cateto opuesto quisiera otra otro de los lados que es este Me quedan otras dos ¿Cierto? Está coseno del ángulo ¿Y ese qué cosa me relaciona? La del CA era tan dice Clemente Ya vamos a ver Vamos a volver a traer Ocos dice Acá están Cateto adyacente hipotenusa y el otro es cateto opuesto cateto adyacente Ya Entonces El coseno ¿Cierto? Trabaja con cateto adyacente partido por hipotenusa O sea yo con estos dos valores podría haberlo sacado ¿Se fijan? Hubiera reemplazado el 65 acá coseno es 65 Reemplaza ¿Cierto? La hipotenusa acá 15 ¿Sí? Y entonces podría conocer el valor del cateto adyacente ¿Sí? Entonces se puede Eso es lo que me interesa Ahora la otra razón que nos quedaba ¿Cierto? Era tangente que pueda parecer así o como TG ¿Cierto? Del ángulo Ese me trabaja con cateto opuesto partido por cateto adyacente ¿Sí? Entonces para haber trabajado con esta ¿Cierto? Tengo el ángulo tendría que haber conocido el valor de alguno de estos dos ¿Se fijan? O sea cuando yo tenía los datos originales solamente estos yo tenía la opción de trabajar o con seno ¿Cierto? Y saco el cateto opuesto o con coseno y saco el cateto adyacente pero inmediatamente yo no podría haber trabajado con la tangente porque ninguno de estos dos valores originalmente o al comienzo yo no los conocía ¿Ya? Entonces me van a quedar ahí dos incógnitas ¿Ya? Mister, tiene una pregunta ¿Ya? Dice Eric Tan ¿Se saca entonces a partir de los dos anteriores? Claro Si yo hubiera querido usar esta cierta tangente tendría que haber hecho algún cálculo de estos primero ¿Ya? Porque estos dos no los conocía pero por ejemplo si yo hubiera trabajado con esto llego al valor del cateto opuesto ahora si lo puedo usar para sacar este valor ¿Ya? Con los datos iniciales no podías usarlo directamente porque tenía dos valores desconocidos pero una vez que ocupé esto ¿Cierto? Ahora este lo conozco entonces con s y con s o con s y con s o con s y con s yo puedo hacer las razones entonces si quiero no ser tangente y teniendo este valor ya lo reemplazo aquí reemplazo el ángulo y podría sacar el valor que me falta acá ¿Ya? Este sale más rápido porque ya con los datos iniciales yo podía hacer los reemplazos y lo sacaba al tiro cambio para llegar a saber el cateto adyacente usando la tangente tenía que hacer todo este recorrido primero saber ese valor ¿Cierto? y recién ahí entonces podía ocupar la tangente ¿Ya? Entonces les estoy diciendo en esta parte que no existe un solo camino ¿Si? pero depende de los datos que tenga hay un camino que es más corto y otro que es más largo ¿Ok? ahí vamos a ir ensayando para que vean cuál es el camino más corto y más largo depende de lo que les piden ¿Ya? dudas con esta parte ¿Ya? porque en esta parte me quiero centrar en usar la calculadora primero y cómo despejar lo que les queda ¿Ya? porque si se fijan les voy cambiando la incógnita cuando les queda arriba en la fracción cuando les queda abajo en la fracción y después cuando la incógnita es el ángulo ¿Si? quiero ver cómo hacen el cálculo en la calculadora ¿Cierto? o cómo despejan esa ecuación que queda ahí ¿Ya? porque va a ser diferente entonces este era el primer caso les quedó la incógnita ¿Cierto? acá en la parte de arriba de la fracción entonces ¿Qué voy a tener que hacer? ese número que está dividiendo pasa multiplicando y resuelvo ¿Ya? ese es el primero si no hay dudas entonces pasamos al segundo caso cuando el valor que no conozco está acá abajo de la fracción ¿Si? ¿Cómo despejo eso? ¿Eh? si no hay dudas en la primera ¿Ninguna? ¿Está todo claro chicos? ¿Seguro? Aprovechen de preguntar aquí Esteban tiene una consulta dice lo de la calculadora no lo entendí Mira la parte de calcular ¿Cierto? por ejemplo por ahora estamos ocupando las tecas blancas por decirlo así ¿Si? Estas que están en amarillo las voy a explicar porque las vamos a usar acá cuando el ángulo sea el que no conozco ahí es donde vamos a usar esas que están en amarillo acá arriba ¿Ya? Cuando lo que no conozco ¿Cierto? es la medida de un lado ¿Ya? cualquiera que sea vamos a trabajar con estas teclas blancas en realidad Entonces simplemente una vez que despeje la ecuación ¿Cómo resuelvo esto en la calculadora? Entonces 15 multiplicado ¿Cierto? Botón sin y 65 Ahora vamos a ver qué hacemos cuando esta es nuestra incógnita y después vamos cuando la incógnita es el ángulo que es lo mejor el que en la calculadora ¿Cierto? hace algo más A ver voy a borrar acá esta parte Ya vamos con el segundo caso Esto no es igual ¿Algo más? Clemente me dio una respuesta vamos a ver si llegamos a lo mismo Ya vamos con el caso 2 ¿Sí? Lo voy a trabajar en rojo Datos que tengo el ángulo ¿Cierto? Que es 20 Entonces como que yo partiría de esto del dibujo ¿Ya? Tengo acá ¿Cierto? El coseno ¿Cierto? Lo vamos a escribir acá Esta hay que empezar a acordarse como era Abajo va la hipotenusa ¿Sí? Tanto seno como coseno abajo va la hipotenusa pero acá arriba cambia Entonces ¿Qué cosa iría aquí? Cateto opuesto Cateto adyacente ¿Qué cosa va acá? Si hablo de estos nombres Ahí me dice cateto adyacente Exacto Esa sería Esa sería mi fórmula original Yo tendría estos datos Entonces quiero saber ¿Cierto? Me dan este ¿Sí? Entonces eso es lo que tengo originalmente Ya Podría calcular la hipotenusa o podría calcular el cateto opuesto dependiendo qué razón escoja Entonces por ejemplo en este caso de acá quieren calcular la hipotenusa ¿Sí? Y armaron su relación Como querían calcular la hipotenusa ¿Cierto? Ocuparon esta razón porque esa es la que me vincula ¿Cierto? Ese valor que yo lo conozco Porque la gracia es esa que me quede un valor que no conozca de estos tres ¿No? Y el ángulo que también lo conozco Entonces ahí puedo calcular el que falta ¿Se fijan? Si yo hubiera tomado la tangente que trabaja cateto opuesto cateto adyacente Lo que hubiera podido determinar era el cateto opuesto ¿Ya? Entonces depende los datos que tenga y lo que yo quiero calcular es que escojo cuál de las tres razones voy a ocupar ¿Ya? Hacen los reemplazos y les queda esto Entonces lo que quiero ver en esta parte es entonces cómo despejo ese valor ¿Sí? Fíjense que ahora lo que voy a hacer es lo siguiente Este está dividiendo ¿Cierto? ¿Ya? Así que va a pasar ahí arriba multiplicando Lo voy a escribir como H para hacerlo más corto ¿Ok? Coseno de veinte Y a este lado ¿Cierto? Solamente quedó el diez Siguiente paso porque esto no está despejado ¿Sí? No fue como el caso anterior que quedó listo esto despejado y hago el cálculo acá ¿Cierto? Acá no está listo Tengo que hacer uno más ¿Cierto? Ahora ¿Cierto? Como yo quiero que el H esté despejado entonces este es un número ¿Cierto? Que yo todavía no he calculado pero es un valor ¿Sí? Entonces este número que está multiplicando ¿Qué tendría que ser al otro lado? ¿Con qué operación la pasaría? Se está multiplicando en una ecuación y la quiero pasar al otro lado Entonces ¿Qué va a pasar haciendo ahora? Dividiendo como dicen ahí ¿Ya? Entonces ese numerito ¿Ya? Que es coseno de veinte es un número solo que no lo he calculado ¿Cuál es su valor? Ahora como estaba multiplicando va a pasar dividiendo al otro lado entonces queda acá ¿Bien? Ya Ahora que está despejado voy a mi calculadora ¿Sí? Entonces quiero resolver esta división ¿Se fijan? Entonces lo que tienen que hacer es diez ¿Cierto? Apretan dividido y después escriben coseno ese botón de ahí de veinte ¿No? ¿Y cuánto les da eso? Vamos a ver Aquí Aquí dice el mister diez coma sesenta y cuatro 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 Ya A ver Entonces diez dividido coseno de veinte diez coma sesenta y cuatro Ok Ya ¿Todos llegaron a ese valor? Es que es importante que sepan usar la calculadora si no después van a quedar pegados en esa parte Y ahí tengo a alguien que no le dan esos resultados ¿Puede ser que esté ahora usando calculadora de esta o de tu celular? Ya A ver Esto funciona de la siguiente forma Ya Cuando les pase eso hay un botón que dice mode ¿Sí? Por acá arriba tienen que encontrarlo Entonces lo apretan y aparecen opciones Entonces siguen apretando hasta que en alguna aparezca de 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 grados en eficacia ¿Ya? Entonces seguramente tú la tienes en alguna de las otras dos que están acá Entonces tú tienes que apretar en este caso el número uno para que te lo deje en esa opción ¿Sí? Esa es la idea Si todo funcionó ¿Cierto? Ahora cuando vuelvas al original ¿Cierto? Yo voy a apretar el uno porque es lo que tengo Te va a aparecer la de acá arriba ¿Sí? Y por lo tanto si hacen los cálculos debería darte los valores que corresponden Esa es la configuración que hay que hacer en la calculadora ¿No? Ya Si se fijan a partir del más simple ¿Cierto? Que yo pasaba el numerito hacia el otro lado multiplicando y estaba lista despejado Y ahora sí me dicen Ok Después hice el caso dos que ya es un poquito más complicado ¿Cierto? Porque primero paso multiplicando eso y después de vuelta ¿Cierto? Este número viene dividiendo ¿Ok? Y nos queda el caso cuando yo quiero conocer el ángulo ¿Sí? Tengo la medida de dos lados Supongamos que en este caso están trabajando con que tienen la medida del cateto opuesto y el cateto adyacente y lo que me falta es saber el valor del ángulo o eso es lo que quiero saber ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Ya Vamos a ir acá Entonces Nuevo caso ¿Sí? Acá voy a anotar ¿Cierto? Para que se acuerden La tangente ¿Cierto? OTG del ángulo me relaciona ¿Cierto? El cateto opuesto y el cateto adyacente ¿Ok? Entonces supongamos que yo no tengo esta medida ¿Sí? Pero tengo la medida del cateto opuesto que es 7 y la medida del cateto adyacente que es 12 Yo teniendo esas dos medidas y sabiendo que es un triángulo rectángulo yo puedo calcular ¿Cierto? ¿Cuánto mide este ángulo? Entonces miro acá ¿Cierto? Las las tres razones que tenga ¿Sí? Porque ustedes las van a tener disponibles ¿Cierto? Entonces teniendo cateto adyacente ese y cateto opuesto ¿Cuál puedo usar? Se fijan que acá no me sirve porque hay dos valores que no conozco el ángulo y la hipotenusa en este momento no lo conozco ¿Cierto? Acá el ángulo y la hipotenusa entonces tampoco la voy a usar me sale más rápido usar esta de acá ¿Tengo el cateto opuesto? Sí Ahí está la medida ¿Tengo el cateto adyacente? Sí Ahí está Entonces faltaría con esta igualdad que tengo acá buscar el ángulo que falta ¿Sí? Teniendo dos valores de estos tres puede usar esa razón para buscar el que falta Ya Entonces de ahí ¿Cierto? Reemplazando es que llegan a esto que está acá Ahora ¿Cómo saco ese valor? ¿Sí? Entonces lo que van a tener que hacer acá es donde vamos a ocupar estos números esta simbología que está acá arriba ¿Sí? Yo quiero el de la tangente ¿Sí? Entonces voy a ocupar ese que está ahí ¿Sí? ¿Cómo ocupo esa tecla de la calculadora? Tengo que apretar primero el shift el amarillo y después apreto esto y entonces esto es lo que voy a ocupar Si quisiera acerto el coseno a la menos una entonces apreto shift y después apreto coseno y estaría trabajando con el coseno a la menos uno ¿Sí? ¿Ok? Entonces quiero calcular el valor del ángulo ¿Qué voy a tener que hacer yo? El ángulo mi ángulo alfa ¿Cierto? Va a ser igual al final en la calculadora va a quedar escrito así tangente a la menos una ¿Cierto? De esa división que tienen que hacer ustedes de siete dividido dos y así van a tener el valor del ángulo ¿Ya? Vamos a ver si les da esto entonces primero bueno depende de la calculadora hay algunas donde pueden escribir ustedes esto primero paréntesis y esto dividido hay otras donde ustedes hacen la división primero ¿Cierto? y después le ponen esto de la respuesta de las dos formas van a llegar al resultado final ¿Ya? Entonces vamos a ir a la calculadora ¿Cierto? y apretamos shift ¿Cierto? ese botón amarillo que está ahí o en en otros puede que se encuentre en otra parte pero es es shift ¿Si? y aprieto la función que yo quiero en este caso es el de la tangente para trabajar con la tangente a la menos uno entonces shift tangente ¿Ya? debería aparecerles ahí tangente a la menos una ¿Ok? abro paréntesis y escribo entonces siete dividido doce ¿Si? cierro paréntesis igual y debería darles el valor del ángulo ¿Si? ¿Cuánto les da? ¿Si? 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 treinta coma veinticinco dice el mister ya 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 voy a ganar treinta coma veintiséis ¿Si? lo voy a redondear ya entonces así estos son los tres casos que se pueden encontrar me refiero a los tres casos de despeje ¿Ya? uno donde Cristóbal no entendió Cristóbal ya no vuelvo a eso no entendí ok entonces supongamos que yo tengo esto que está en verde son mis datos originales esto que está acá ¿Si? en el triángulo este sería el cateto opuesto ¿Cierto? del ángulo alfa ¿Ya? se fijan porque está justo al frente y este valor de acá sería el cateto adyacente del ángulo alfa ¿Si? está justo al lado esta es la hipotenusa ¿Ya? supongamos entonces que me dicen quiero saber ¿Cuál es el valor de alfa? ¿Si? esa es mi pregunta ¿Ok? entonces tengo tres razones disponibles acá ¿Cuál voy a usar? bueno va a depender de lo que yo tenga y lo que yo quiera quiero el ángulo todas tienen el ángulo así que podría ocupar cualquiera de las tres tengo el cateto opuesto podría ocupar la primera entonces esa ya no ¿Si? porque ya tendría dos cosas que no conozco seguramente y esta es la otra y la otra medida que tengo es el del cateto adyacente entonces por eso no ocupo la del seno sino que ocupo la de la tangente ¿Si? y eso es lo primero entonces esta es la que voy a usar ahora voy a reemplazar los valores alfa no lo tengo ese lo tengo es siete y ese también lo tengo es doce al reemplazar entonces queda esto que está acá abajo ¿Si? de ahí llegamos a ese ¿Hasta ahí vamos bien? después viene la parte de cómo uso la calculadora ¿Si? Si dice Mr. Christopher ya tengo eso entonces voy a usar la calculadora cuando yo quiera saber el valor del ángulo es que voy a así como ¿No es cierto? si algo está sumando ustedes dicen ya lo voy a pasar restando ¿Si? siempre lo contrario por decirlo así si algo está multiplicando paso dividiendo ¿Cierto? si algo está al cuadrado se aplica raíz ahí van a ver esas cosas bueno si algo está con la función trigonométrica ¿Si? entonces lo contrario es pasarla con con la menos una ¿Si? eso se llama arco tangente en realidad no los quiero enredar mucho con nombres ya lo voy a nombrar como sale en la calculadora que es lo que van a ocupar tangente a la menos una ¿Si? entonces esto que me está molestando por decirlo así ¿Cómo paso hacia el otro lado? como tangente a la menos una si fuera coseno acá como coseno a la menos una ¿Si? esa es la forma de despejar ese ángulo al fin entonces va a quedar escrito de esta forma y ahora ¿Cómo lo ocupo la calculadora entonces? escribo esto primero ¿Y esto cómo se escribe la calculadora? como shift ¿Cierto? que es ese botón amarillo y tangente y ese botón de ahí y entonces la calculadora me reconoce esto tangente a la menos una ¿Ahora de qué quiero calcular eso? bueno de esta división que quedó ahí entonces por eso entre paréntesis coloco siete dividido doce y ahí me va a dar el valor del ángulo ¿Si? ese es el procedimiento que estamos siguiendo ¿Ok? ya 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 algunas cosas ¿Cierto? a la hora de escribir los resultados por ejemplo esto que está acá ¿Cierto? son grados esto no le puse porque acá no están en medida pero supongamos si estos fueran centímetros entonces ustedes le van a colocar acá centímetros ¿Si? ya porque son medidas de lados entonces hay que hacer la diferencia grados ¿Cierto? para los ángulos y la unidad de medida que trabajen en el problema que podría ser centímetros metros o cualquier otra unidad de medida de distancia ¿Si? ¿Qué más? si aproximo ¿Si? por ahora lo deje así entonces en realidad de ponerle un igual ustedes le pueden poner algo como eso ¿Si? está aproximado ese valor no es que sea exactamente eso lo mismo acá ¿Si? ¿Ya? Entonces es aproximado ese valor ¿Ya? y eso es como se ocupa la calculadora ¿Cierto? y los tres casos de despeje les decía yo ¿Ya? porque solo se van a encontrar con esos tres casos que la incógnita les queda acá ¿Cierto? arriba en la fracción en el numerador que les quede en el denominador de la fracción o que sea el ángulo entonces ahí están los tres procedimientos para depende de de dónde les quedó la incógnita ¿Ya? consultas ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Todo claro? bien bueno en realidad aquí había vuelto ¿Cierto? al al original que tenía acá ¿Si? lo que pasa es que ahora ya saben como aquí solo vimos que cuál escoger de estas tres porque depende de lo que nos faltaba acá vimos cómo usar la calculadora entonces la idea era volver ¿Cierto? ahora ya con medidas ¿Si? ahora que tengo medidas ¿Cierto? entonces calcular todas las medidas del triángulo ¿Si? esa es la actividad que va a quedar por la hora que ¿Si? ¿Ya? entonces sacarle un pantallazo a esto que está acá ¿Cierto? y la idea es la siguiente les dan la medida de este ángulo ¿Si? y les dan el cateto opuesto la medida de este lado que está acá ¿Ya? entonces calcular las medidas del triángulo se refiere a que van a tener que calcular la medida de la hipotenusa la medida del otro cateto y la medida del otro ángulo ¿Si? a eso se refiere entonces cada uno ahí depende de lo que quiera calcular ¿Cierto? va a escoger cuál de estas es la que más me sirve ¿Se fijan? como les mostré en el caso anterior en realidad hay algunas que son más rápidas yo reemplazo y al tiro puedo sacar el valor que yo quiero y hay veces que puedo seguir un camino más largo si no escogí la más conveniente por decirlo así que a lo mejor no sé pues yo quiero sacar la hipotenusa resulta que puedo ocupar a lo mejor una que me calcule este primero y después con ese puedo sacar la hipotenusa ¿Si? eso quiere decir que hay más de un camino ¿Si? lo importante que quiero yo es que lleguen a la respuesta final entonces este va a quedar de tarea para la otra clase ¿Ya? ¿Todos lo tienen escrito entonces? en realidad necesitan la verdad que necesitan esta medida o sea este dato el triángulo uno lo puede dibujar eso es otra cosa en este momento les he mostrado el triángulo dibujado de esta forma pero podría estar dibujado ¿Cierto? al revés girado ¿Cierto? y eso no afecta a los cálculos que voy a hacer ¿Ya? ¿Se la envía el Benjamín Mister Igual para que compartan el Whatsapp y también lo puse aquí en el chat por si alguien la quiere entonces eso va a quedar ¿Cierto? para la otra clase y la otra clase ¿Cierto? cuando nos veamos de nuevo también voy a trabajar un poquito con algo como esto lo iba a dejar pero mejor lo trabajamos después ¿Sí? donde ya si se fijan no está solamente el triángulo entonces algo más hay que aplicar ¿Sí? a eso vamos a llegar después ¿Ya? primero con esto entonces si se manejan bien con esto ya después no deberíamos tener el problema con lo que está acá ¿Qué más? Ah otra cosa que quería dejar lo voy a escribir por acá lo que pasa es que esto lo voy a evaluar con un producto final que es una aplicación que vamos a hacer de las razones trigonométricas en la vida real ¿Sí? entonces para que tengan una idea de más o menos para dónde vamos es que quiero que ustedes busquen en YouTube ¿Cierto? la cómo se construye lo siguiente a ver acá van a buscar esto el kinómetro ¿Sí? entonces van a buscar eso en YouTube y van a ver que eh cómo se construye ¿Ya? porque la idea es construir uno ustedes van a construir uno con materiales que tengan en su casa ¿Ya? entonces para que más o menos tengan una idea ¿Cierto? de qué es lo que van a necesitar hay varias opciones para construirlo ¿Ya? a eso me refiero y así la otra clase vemos qué cosas les faltan y yo les puedo ayudar seguramente si es que hay algo que no van a tener buscar alternativa ¿Qué otra cosa les puede servir? además que como lo van a buscar en YouTube ¿Sí? lo más probable es que se van a encontrar eh con actividad que es más o menos la misma actividad que vamos a hacer nosotros eh realizada por otro estudiante ¿Ok? entonces ahí van a tener una idea de lo que es lo que vamos a llegar a hacer pero básicamente lo que yo quiero es que encontremos medidas ¿Cierto? usando razones trigonométricas medidas de altura ¿Ya? seguramente yo no voy a poder medir ¿Cierto? si algo es muy alto desde el suelo hasta allá ¿Cierto? donde quiero pero usando esto yo sí podría saber cuál es la medida de esa altura ¿Ya? entonces busquen eso ¿Cierto? para que más o menos ya vayan teniendo una idea de qué es lo que vamos a querer hacer ¿Ya? porque la actividad va a ser que ustedes construyan ese instrumento de forma artesanal y después usarlo para calcular algunas alturas ¿Ya? Ya eso sería por hoy no sé si hay alguna consulta más ¿Ninguna consulta? Esteban gracias por escribir